Tiro libre, que le corresponde a Racing, que hace Big Leónico Por radio en la red, en esta décimo noveno, fecha de campeonato Cuidota que tiene Viento, que está maletado, juega por Centurión Centurión para Viento, lo marca Barizone, pasa lo largo Sigue Viento, enganchó, a veces el área, penal para Racing Penal para Racing, perfecto en esta paleta Barizone, un penal sonso Viento venía en velocidad Había 500 pies, era un 100 pies lo que lo marcaba a Viento Pero Barizone dijo, a ver, puso el piecito y lo tumbó Penal para la Academia, nada para reclamar Y penal para el conjunto de Racing, sí Pidió la pelota a Viento, a Saja, le hizo la señal Saja levantó la mano, dijo, está bien, patealo vos Hay penal para Racing No tiene que ejecutar nuevamente Viento En el primero había sido gol Pero el árbitro dijo, que se ejecute de nuevo Pa' Viento, tiró, lo pico, gol Gol, 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 Terrasi, Viento Luciano Viento Le pegó con una calidad Cero nervios este pibe En el primero le pegó fortísimo Esta vez Lime eligió el palo derecho y Viento dijo, más que palo Lo despatarró Se lo picó Luciano Viento Con unos, o varios, tremendo Lo de este delantero de Racing Que realmente tiene un futuro envidiable Racing que es puro fiesta Adentro y afuera Una cosa que empieza con Viento Racer 1 Unión 0-41 Del primer tiempo de penal Cuando acelera Racing Cuando se predispone En la, justamente, precisión y velocidad Encuentra los espacios Corner para Racing Lo va a hacer De Paul Racing quiere el segundo Está melodeando dentro del área Farinha Ya se mete Kais Ya quiere el gol Racing con Viento Centro que va Pide en penal Saca de cabeza al Tabirano El rebote le queda fuera ¡Villar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Terra Racing! ¡Villar! ¡Villar! Pero qué zapatazo que sacó Villar La pelota la habían sacado del área Y Villar le dio casi de volea Contra el palo izquierdo Parecía que se habían muerto los carteles Pero Villar De un zapatazo casi de otro partido La calabó contra el palo izquierdo de Limia Cuando había un segundo tiempo apagado Cuando a Racing le costaba Apareció Diego Villar Para reventarle el arco a Limia Y marcar el segundo gol Se cumplían 19 minutos 40 Y Racing marcó el segundo Racing gana y termina una gran campaña Racing 2 Unión 0 a Villar Una cosa que empieza con B A los 20 minutos del segundo tiempo Va a pegarle Saca Se va a Renario en la red 2 a 0 Gana Racing La aguanta Cámpora La mete al medio Era para La pelea de Centurión Pelea el Rollacer Le queda Centurión Esquivón Guadareazo Sigue Centurión Cambió para el catorro La Cámpora La meta al medio Cambió para Centurión Le pegó Gol 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 De Racing Centurión Centurión La puso al lado La puso al lado del palo Liquida el partido Racing Que vivió una fiesta De principio a Ferín 3 Unión de Santa Fe 0 Ricardo Adrián Centurión La cara del gol La cara de la felicidad 45 minutos De la etapa final La inició el propio Centurión En 3 cuartos Y de 3 cuartos La abrió para Cámpora Que solidario Cámpora lo volvió a buscar En la descarga Para que ponga Cifras definitivas De partido El 3 a 0 Cuando el árbitro Punta hacia el cielo Y marca el final Del partido En Avellaneda Ganó Racing Racing 3 Unión de Santa Fe 0 Se terminó El campeonato Para ambos